Es notable la agenda que tiene la política argentina porque cuando vetan de repente un aumento para los jubilados que se están cagando de hambre, que encima les sacan los remedios, cuando vetan un aumento de presupuesto para las universidades que están al borde de la inanición, que tienen docentes que están ganando 35% menos que el año pasado, o sea que le metieron la mano en el bolsillo grosso, investigadores que se están yendo del país, como vimos los del Balseiro allá en Bariloche. Bueno, no se movilizan tanto los diputados y senadores como ante otros temas que parecen los mantienen revolucionados durante días y días. Lo mismo pasa con la elite empresarial, porque la Asociación Empresaria Argentina sacó un comunicado muy, pero muy indignada con que no se haya aprobado el proyecto de ley de ficha limpia, que a iniciativa del pro pretendía bloquear la posibilidad de que se postule como candidato cualquier persona que tenga una condena en segunda instancia por un delito federal, en este caso por corrupción. Claro, la única que está en esas condiciones es Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual el kirchnerismo denuncia que es una proscripción lo que quiere hacer el pro y obviamente no va a aprobar el peronismo una ley de estas. Pero tampoco bajaron a dar quórum para discutir esta iniciativa varios diputados del oficialismo, de la ultraderecha, de la libertad avanza. Y entonces apareció la sombra de un pacto entre Milley y Cristina. Al toque que naufragó la sesión el jueves a la noche, Macri, también muy indignado, tuiteó, quedaron flotando algunas preguntas inquietantes de la sesión de ficha limpia en la Cámara de Diputados, inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina. ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos? ¿O queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Claro, Macri que estuvo procesado en varias causas de corrupción y que echó mano a sus amigos en la justicia, a esos mismos que invita a jugar al pádel a su quinta o que cuando era presidente invitaba a jugar al pádel a la quinta de olivos, bueno, quiere que este proyecto se apruebe. Sabe que está blindado por la influencia que supo conseguir en los tribunales que le permitieron, por ejemplo, zafar a Guillermo Dietrich de un caso de corrupción escandaloso como la extensión de la concesión de las dos más grandes autopistas de la Argentina, acceso norte y acceso oeste, a Florentino Pérez y su compañía, que además de socios de Macri históricamente, son los dueños de las autopistas en España y han sido investigados por corrupción en muchísimos momentos. Bueno, el haberle extendido esa licitación a la empresa Vertis, a Guillermo Dietrich, le valió una causa judicial, una investigación, pero terminó zafando, a diferencia de lo que le pasa a Cristina Kirchner, que yo no voy a defenderla acá, tendrá que dar sus explicaciones en la justicia, pero es evidente que no le va tan bien como al macrismo en Comodoro Pi. Una indignación parecida a la de Macri extrovertió Silvia Lospenato, la autora del proyecto, que dijo esto. Esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa. Tengo que decir que tengo la confirmación que me dieron cada uno de los bloques y la tengo por escrito de quienes iban a venir por bloque, porque no nos comemos más el verso, no creemos en las casualidades ni en los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos y la verdad tengo que decir, hoy me siento burlada, para no decir una mala palabra, pero ustedes saben cómo me siento. Pero la verdad no es a mí, no es a ninguno de todos los diputados que estamos acá que le hacen esto, le hacen esto al pueblo argentino. Bueno, la Libertad Avanza respondió a la idea que deslizan tanto Macri como los Penato, de que pactaron con Cristina no aprobar este proyecto para que Cristina se pueda postular el año que viene y para que Milley también la tenga como principal adversaria en las elecciones. Claro, le resulta especialmente corrosivo a Milley aparecer pactando con Cristina Fernández de Kirchner, porque su juego es decir que el kirchnerismo fue un desastre y volver a antagonizar, aun cuando pueda tener entendimientos en algunas cosas. No solo en esta lo puede haber tenido. Dicen los cronistas parlamentarios que lo quiso tener y no lo logró, pero hubo otros temas en los cuales se sentaron a negociar el kirchnerismo y la ultraderecha. Obviamente es incómodo decirlo para ambos, pero lo están haciendo, lo hicieron en el caso de los jueces de la Corte Suprema, es evidente que el guiño de la bancada de Cristina en el Senado, Ariel Lijo, vino de ahí. Ahora, los libertarios, la extrema derecha, sacaron un comunicado respondiéndole al de Macri, diciendo, durante el gobierno de Macri no se trató ningún proyecto de ficha limpia y se propuso como candidato a vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner, que es Miguel Pichetto. Fue el candidato a vice de Macri y la salvó a Cristina mil veces de sentarse en el banquillo porque defendió los fueros de la expresidenta. No por ello, dice la Libertad Avanza, elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales. Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política. Y siguen, usar la vara suiza en la gestión ajena, pero no en la propia, es por lo menos llamativo. Pero no vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores. No tiene grandes exponentes, grandes referentes, grandes oradores. De hecho, no tienen a nadie, al margen de mi ley, que la gente escuche más o menos con atención en la ultraderecha. Pero sí tienen al gordo Dan, que en su canal de streaming, el ultraderechista Carajo, dijo esto sobre Ficha Limpia. Basándose solamente, digamos, en ese odio de querer verla en cana a la vieja, que creo que con la cantidad de años que tiene ya no va a poder estar en cana, y que dicho sea de paso fue condenada durante el gobierno de Javier Milei, y no en los gobiernos anteriores, es abrir una puerta que de acá a 10 años puede hacer que literalmente te proscriban a Libertad Avanza y que la Libertad Avanza no pueda poner a sus propios candidatos. Y de hecho eso puede pasar hoy mismo, digamos, en las provincias. Imagínense lo que son el tema de las provincias con gobernadores feudales, como algunas del norte, digamos, y del sur del país, donde manejan todo, donde el gobernador es el señor feudal de la provincia y tiene a disposición tanto el poder judicial como el ejecutivo y como el legislativo también de la provincia. Imagínense a los gobernadores con poder sobre los jueces decidiendo quiénes pueden ser candidatos y quiénes no, muchachos. A dedo. Casi textual de lo que decía el comunicado es lo que dijo este militante caracterizado que el otro día se mostró junto a Santiago Caputo en su programa y Santiago Caputo, se sabe, es parte del triángulo de hierro de mi ley. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema en que unos negocien con otros. El problema es que están todos sucios porque si estos, los ultraderechistas, dicen no queremos dejar en manos de los gobernadores la proscripción de opositores es porque tienen en su propio campamento a los impresentables de las provincias que quieren candidatearlos el año que viene. Si el macrismo no puede reunir las voluntades para aprobar un proyecto como este es porque el grueso de la sociedad sabe que lo que le está dando a los jueces es una herramienta para robarnos el voto no un eficaz arco y flecha contra la corrupción porque los jueces son igual de corruptos. Entonces, si unos acusan de corruptos a otros y pretenden así intentar incidir sobre la definición de las candidaturas del año que viene pero si el referee es bombero y todos lo sabemos y le perdona un caso de corrupción a los macristas porque los tienen adornados o porque son amigos o porque tienen afectio societatis con lo que quieren hacer. Y del otro lado, los peronistas no son capaces de renovar una dirigencia que no dio explicaciones por los casos de corrupción en los cuales no hay dudas de que hubo una mano en la lata bueno, va a ser imposible que nadie, en este caso levante el dedito contra los otros pero para Milley es especialmente incómodo por eso lo incomoda tanto este tema porque lo mete a él en la casta porque lo que hace es demostrar de modo palmario que están todos sucios que él nutrió su gobierno su elenco de funcionarios de parte de los macristas a los cuales les dice que tienen doble vara de parte de los peronistas a los cuales les dice que son corruptos y sobre todo de lo que quieren hacer los dueños de la Argentina los verdaderos mandantes de esta gestión que por supuesto son una casta impenetrable y no tienen ningún escrúpulo para imponer el modelo de país que ellos quieren imponer y que bueno la sociedad el pueblo ha mostrado a lo largo de la historia que no comparte bueno para eso lo usan a Milley y por eso quieren cuidar que Milley se mantenga a salvo de esa mancha venenosa pero la gente no es tonta hay un estudio de opinión que hizo Sentimientos Públicos una consultora que la está rompiendo porque hace preguntas distintas que preguntó por ejemplo cuál es la relación de Javier Milley con la casta es un informe que da cuenta de cómo mejoró la imagen de Milley entre octubre y noviembre un informe de estos que están saliendo ahora que ratifican el momento diría yo de mejor imagen de Milley después de lo más duro de la crisis a mitad de este año ¿sabés cómo da eso? el 57% casi el 60% cree que Milley ya es parte de la casta o está a punto de convertirse en parte de ella solamente uno de cada tres cree que Milley está combatiendo a la casta y esta es la convicción que el presidente tiene que erradicar para que en las elecciones del año que viene lo vuelvan a votar con el mismo argumento de que todos los demás son malos pero él no a pesar de que ahora sea él el responsable de las penurias que atraviesa la economía de la mayoría de los argentinos ¿qué ventaja tiene? que están todos sucios lo mismo que pasó en el Congreso la semana pasada y que se expresó en el fracaso de esa sesión es lo que lo sostiene y lo que por ahora lo mantiene jugando al solitario frente a una oposición completamente desconcertada pasaron cosas pasaron con Alejandro en radio con voz